A ver, tenemos la suerte de que el registro de Varadero puso lo mejor de ellos, en el municipio nosotros pusimos lo mejor de nosotros. Dentro de las 23 motos que se subastan, hay 10 de esas que en el medio, o en el modelo que son, en lugar de quedar afectadas como subasta, quedan afectadas como compactación. En este cambio que ya te digo. De todas, solamente son 10 que están atrasados las transferencias. De hecho, ya mañana hacemos la primera entrega, hay transferencias que ya están terminadas, que ya están listas. Ya te digo, estamos dentro de los plazos normales.